qué bueno que nos acompañan a través de canal m en esta transmisión hoy una vez más que impresionante de autos vas a encontrar aquí en mazda del valle mazda del valle donde estamos ubicados en este momento y aparte recuerden a partir de las 10 de la mañana a través del 88.1 no te pierdas auto explora ahorita voy a enseñar ya lo que se ha montado para poder hacer esta transmisión en vivo pero mientras tanto desde aquí desde la calle de milano zapata y cuauhtémoc emiliano zapata y cuauhtémoc donde está ubicado mazda del valle también los increíbles autos vamos a ver lo que es el equipo que está ya montado para la transmisión ven qué padre ventilador fíjense nada más bueno ahí ven a álex que está leyendo ya el guión preparándose para la transmisión que se va a hacer el día de hoy y van a poder ver en este momento al equipo de auto explora ya está la producción todos preparándose le repito el lugar mazda del valle que está ubicado en avenida cuauhtémoc esquina con emiliano zapata y a través del 88.1 no te pierdas la transmisión hoy a las 10 de la mañana en un momento más en este fin de semana en este sábado 28 de junio transmitiendo completamente en vivo así es de que no te lo pierdas desde autos más dan vamos a ver un poquito la entrada de este lugar los clientes que ya llegaron que pueden ver ustedes en donde está ubicado mazda del valle estamos cerca del metro zapata a unas tres calles más o menos ubicado más o menos como a tres calles del metro zapata sobre emiliano zapata y cuauhtémoc pero más que padres autos y ahorita vas a tener información de ellos en toda la información a través del 88.1 fm en la red de fm como siempre presentes enviándoles estas imágenes desde autos mazda puedes conectarte a su página mazda.com.mx y estamos en mazda del valle mazda del valle continuamos con más aquí a través de esta transmisión especial de auto explora en vivo 10 de la mañana 88.1 fm todos los sábados